Estos arrancan los competidores de la octava competencia. La partida es perfecta. Saltar rápidamente por la parte de este en el caballo Stongrow al tratar de tomar la punta. Ataca por la parte interna Duck Town. Se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo por el centro de Governance. En el cuarto intenta movilizarse por la parte de este en el caballo Álvaro. Junto a él aparece por la parte interna Megameister. Luego lo viene haciendo el caballo Gigi Wiss junto al número 7, el Ejempere Boyson. Y se quedó el número 5, Sajin Grace, en la última colocación. Duck Town está adelante. Governance está en el segundo, solamente a cabeza. En el tercero Stongrow. En el cuarto aparece el caballo Álvaro en 24-12, el parcial para los primeros 400 metros. En el quinto se viene movilizando Megameister. Luego trata de meterse en la pelea por la parte central de la cancha. El Ejemplar es Sajin Grace. Mientras que el número 7, Boyson, está en la última colocación. Duck Town está adelante. Ventaja de pescuezo. Governance está en el segundo lugar. En el tercero por fuera, Stongrow viene uniéndose a la pelea. En el cuarto, Álvaro intenta meterse por el centro de la pista en 49 para la media milla. Luego trata de movilizarse el caballo Gigi Wiss. Junto él aparece el caballo Megameister. Desde el fondo empieza a atropellar Boyson. Y se quedó el 5, Sajin Grace. Nuevamente en la última colocación. Duck Town está adelante. Presiona Governance por el centro. Stongrow por fuera. Mientras que Álvaro se acerca desde el cuarto lugar. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield. Pasó la punta. Stongrow ataca ahora Álvaro por la parte externa. Álvaro está desplazando. Se va a la punta. Atropella ahora Boyson por la parte sentada de la cancha. Álvaro destaca con dos cuerpos. Boyson atropella por la parte externa. Álvaro se defiende en punta con tres cuerpos. Y no puede perder con Fran Alvarado. Ganó Álvaro número 6. Segundo Boyson. Tercero Sajin Grace. Cuarto para el ejemper Gigi Wiss. Sajin Grace. Aseo Sajin Grace. Ganó Álvaro. Darcero Sajin Grace. Gracias.